... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Habéis decidido escuchar hoy este programa segundo de los dos que dedicamos a Aristómano Porras Ya cuando comentábamos aspectos fundamentales de su biografía hablábamos de su nombre de pila Aristómano Porras y os adelantamos que se utilizó varios seudónimos y quería comentar un poquito y os adelante ya lo que fue el principal el principal fue Luis de Salén otro Uriel de Azur tercero Luis de Punto y Sacar uno más Modesto Montañés sigue Gorgorito y Aristomirón así han circulado escritos suyos con el nombre de pila Aristómano Porras y los Mediaocena de seudónimos que ya os he dicho ahora debo hablar de su obra su obra en prosa y su obra en verso él va a escribir fundamentalmente de temas bíblicos ha sido un gran lector él mismo dice mientras tanto escribía escribía y guardaba los originales porque tenía un tremendo miedo a la crítica no a la de la prensa sino a la de mis compañeros de estudio siempre mordaces aunque amigos en la biblioteca de aquel modesto instituto estaban casi todos los clásicos de España los escritos de no pocos autores nacionales y las obras maestras de la literatura universal complacido saqué tiempo para leerlas alternaba mis horas entre los estudios y la lectura las obras de Fernando de Rojas Cervantes López de Vega Quevedo Fray Luis de León San Juan de la Cruz Calderón de la Barca y otros llegaron a serme casi familiares entre los más modernos Becker Baroja y Unamuno está claro que los libros de la Biblia y los personajes de la Biblia ocuparon su mayor atención tanto en sus meditaciones personales en su condición de predicador y enseñante él mismo habla de cómo el tema bíblico era muy poderoso y así dice escribí empezaron a brotar temas religiosos sin duda fue gracias a manzanas de oro a la Biblia a Frayl Luis de León a San Juan de la Cruz y a Unamuno la poesía de carácter religioso es fuente de donde han bebido escritores inmortales entre ellos el autor del libro de Jod David Salomón Dante Milton y más cerca de nosotros Sor Juana Inés de la Cruz Mexicana y la escritora colombiana del siglo XVII Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara más conocida hoy como la Madre Castillo me encaminé por esos senderos desde luego sin capacidad para seguirlos de cerca sino de lejos como las mujeres que contemplaban las cumbres del Calvario el día en el que el Señor fue crucificado hay una serie de poemas que son recogidos en su libro memoria y biografía ya que una vez se habla Aristómano Porras y otra Julio Moreno de estas apéndices están aquí en esta obra publicada en México el año 2001 varios poemas depende del padre a un ramito de romero epístola llega a la aurora mujer por qué lloras versitos monedita de oro y en el libro grandes amigos de la biblia también tiene un apéndice de poemas voy a leer los títulos y luego porque el tiempo efectivamente no nos va a permitir mucho más voy a leer de uno y de otro libro en los poemas que en el libro grandes amigos de la biblia ocupan las páginas 137 a 166 encontramos la reproducción de libro escrito con sangre basado en segunda corintios 3 2 3 le sigue la biblia rota inspirado en éxodo 32 19 y 34 1 4 en tercer lugar encontramos la biblia del muro que parte de segunda de crónicas 34 14 al sacar el dinero que había sido traído a la casa de jehová el sacerdote hicías halló el libro de la ley luego viene la biblia del rincón que nos remite al libro de jeremías 36 1 al 32 un largo poema de un texto retador luego está la biblia en el púlpito que vamos a leer más tarde los colportores y así como os he prometido ahora nos dedicamos a la lectura él confiesa en sus memorias que el evangelio de juan la ha impactado y le ha ayudado y ha estado muchas veces presente aunque como ya comentamos nos confesaba el atractivo y como él desde el púlpito y desde el verso una y otra vez volvía a la navidad a la que dedicó tantos que pudo escribir dos libros que ya mencionamos ahora él era un lector asiduo muy atento y vamos a ir a este tan querido cuarto evangelio del evangelista Juan mujer ¿por qué lloras? está basado en el capítulo 20 de este evangelio y verso 15 no llores María no llores hermana que Cristo la tumba dejó antes del alba el trigo plantado a fin de semana hoy muestra su tallo color esmeralda mañana los vientos risueños del alba mecerán su manto de colores gualda no llores María no llores hermana que el trigo plantado es pan de las almas acerca a la tumba tu triste mirada y de un lindo arcángel verás las dos alas a un lado se encuentran las mortuorias sábanas aún limpias muy limpias cual la nieve blancas lejos de la tumba se han ido los guardas y a un lado se encuentra la piedra pesada no empañe el cruel llanto tus lindas pestañas sonríe María sonríe canta el sol en oriente sus lindas miradas sobre el rey triunfante complacido lanza las flores más lindas en soplos de laura envían sus perfumes al rey de las almas allá en las alturas los ángeles cantan al Cristo triunfante felices osanas no llores María no llores hermana que Cristo la tumba dejó antes del alba en este apéndice del cantor de la biblia su autobiografía y biografía en la que ayudó Julio Moreno está este poema y ahora ya os hice la relación de los poemas que están en la otra obra grandes amigos de la biblia y también cuando os daba los títulos os anuncié que voy a leeros uno que en este caso está centrado en el antiguo testamento los relatos navideños obviamente están tomados del nuevo testamento y fundamentalmente de Mateo y de Lucas ahora este poema la biblia rota inspirado en el libro de eso del segundo libro de la biblia verso 19 del capítulo 32 y los primeros cuatro del 34 dice así Moisés fue un estadista nombrado por Dios para la formación de un pueblo Moisés es el padre del pueblo de Israel su filosofía es sabia espiritual para otros pueblos de la tierra al iniciar sus labores Moisés recibió un libro escrito en dos tablas de piedra la biblia de Israel para que lo enseñara el pueblo o hice una síntesis no tendrás dioses ajenos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo honra a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo estas palabras dijo Dios estarán sobre tu corazón el corazón es el símbolo del amor y las repetirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas en otras palabras la Biblia debe estar en la vida individual familiar nacional ha de ser la sabia del individuo el hogar y la nación pero Moisés en un momento de impaciencia rompió Moisés fue el primero en romper la palabra de Dios una quema Biblia y quedó sin libro para enseñar al pueblo ¿por qué lo rompió? porque al bajar de la montaña vio que el primero de esos mandamientos era violado por los adoradores de un becerro de oro por eso rompió el libro ¿para qué los libros? si el pueblo no los obedece no te impacientes Moisés estadista de Israel no te impacientes el pueblo es lento para aprender ten paciencia sigue enseñándolo a leer quizás en dos o tres generaciones entenderán la ley no rompas esas tablas enséñalas al pueblo día tras día noche tras noche sin cesar si tú mueres sin ver un pueblo oculto no te impacientes otros lo verán alguien ha dicho si cosechas sin sembrar es porque otros sembraron antes de ti y si siembras y no cosechas es porque otros después de ti cosecharán no te impacientes Moisés enseña al pueblo el oficio del gobernante es enseñar enseñar y esperar el mejor estadista es un maestro un pedagogo enseñad enseñad el gobierno no debe romper la biblia sino enseñarla al pueblo pero muchos la han roto se rompe la biblia en muchas formas prohibiéndolas en aras del laicismo quemándola por el apego al fanatismo o simplemente siendo a ella indiferente teniéndola por un libro religioso de poca utilidad esos gobernantes se equivocan porque allí donde no hay revelación el pueblo se desenfrena no ama a Dios ni trabaja ni ahorra no ama al prójimo roba asesina adultera viola la ley la ley de Dios y la viola porque no la conoce y no la conoce porque el gobernante la rompió no la enseñó grave mal hacen a sus pueblos los gobernantes que ignoran la ley de Dios que hacer ahora sin el libro sube otra vez a la montaña a la montaña donde está Dios hunde tus dedos en la roca y corta dos nuevas tablas de piedra púlelas sobre esa superficie terza Dios primer historiador escribirá otra vez una segunda edición de la ley de la Biblia que rompiste en un segundo de impaciencia ten paciencia Moisés de ese de este libro y sus doctrinas jamás escaparás baja al seno del pueblo y enséñale la ley la Biblia un gran libro indispensable en la formación del individuo la sociedad la patria y el hogar este segundo apéndice de sus poemas se completa con otros más cortos que están enlazados en la vocación emocionada y que él siempre apoyó que es la de los colportores aquellos que difunden la Biblia y para él son colportores pues Dios los ángeles el creyente Israel y la iglesia así termina esta recopilación y yo voy a leer íntegro la parte el fragmento que habla de la iglesia como la comunidad creyente que distribuye que vive y difunde la sagrada Biblia la iglesia cristiana a lo largo de los siglos se ha distinguido también como un pueblo colportor la de Tesalónica es un ejemplo vivo de una iglesia que cumple su misión de ella dice Pablo porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor partiendo de aquella iglesia antigua la lista de iglesias colportoras se acrecienta día tras día en torno al mundo Orígenes Jerónimo Agustín Dante Kempis Jus Erasmo Lutero Wiklitz Casiodoro Julianillo y tantos más hombres de la iglesia han sido los grandes luminares que han puesto en manos de las gentes la palabra de Dios y la lista sigue creciendo al infinito Dios los ángeles el creyente Israel la iglesia he aquí una síntesis de la lista larga de personas y entidades que a lo largo de los siglos han distribuido la palabra de Dios escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios y gloria de Dios y gloria de Dios y gloria de Dios y gloria de Dios